Bienvenidos Tecnos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Tecno Forever, su canal, nuestro canal. Tal y como han visto en el título y la miniatura de este video, hoy vamos con la última build de las armas de aniversario. Específicamente me refiero al arma secundaria Dex Furis, la cual nos ha llegado el día de ayer como parte de las alertas especiales por los 8 años de Warframe. Sin embargo, como siempre les recuerdo que si es la primera vez que vienen por acá, si se encontraron por accidente con mi canal, pues les agradezco que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que estén al pendiente de cada una de las cosas que vamos haciendo. Además, no se olviden que estamos en Twitter, Instagram y Twitch. En esta última plataforma hacemos directos con sorteos especiales los días lunes, miércoles y viernes. Así que los espero por allá para que sean parte de la Joda Prime. Otro detalle, por si acaso no lo saben, es que ya pueden usar mi glifo dentro del juego totalmente gratis, sin importar en qué plataforma jueguen. Solo deben ir a la tienda del juego, seleccionan canjear código y escriben Tecno Forever en mayúscula y todo junto, o ir al link que les dejo en la descripción de este video. Dicho esto, comenzamos. Así como les dije en la intro de este video. Hoy vamos con la build de la Dex Furis, una de las armas que precisamente podremos conseguir haciendo las alertas de aniversario. En este caso particular, una misión de exterminio que han habilitado este 3 de mayo y se extenderá hasta el próximo día 10 de este mismo mes. Con esto quiero decir que la única forma de conseguir esta arma, al igual que el resto de armas de aniversario precisamente, verdad, es haciendo las alertas. Lo cual se traduce a que si llegaste a este video después del 10 de mayo de 2021, vas a tener que esperar para el próximo mes de marzo o abril hasta que la vuelvan a habilitar, verdad, es básicamente un año. Una vez al año las habilitan, una vez al año podemos farmearlas. Por otro lado, si estás viendo este video en este preciso momento que la alerta está disponible, no pierdan más el tiempo y vayan a hacerla. Ahora no dejen todo para la última hora. Algo importante que no deben perder de vista, a mi modo de ver, es que una vez que cumplamos con la misión, recibiremos el arma ya construida y lista para ser utilizada desde nuestro arsenal. Incluso vendrá con su catalizador Orokin preinstalado, pero la cosa no queda ahí. Pues si ustedes, al igual que yo, son de los que ya las tienen de años anteriores, de la misma manera vamos a realizar la alerta y una vez la reclamemos, la vendemos y nos quedará la ranura totalmente gratis. Y como siempre les digo, las cositas gratis hay que aprender a entenderlas y disfrutarlas. Así que repito, no dejen pasar la oportunidad y dejen de estarse quejando que solo la misma arma les dan o que se yo que otras cosas se les vienen a la mente. Pero bueno, sigamos hablando de la deck furis, que es lo que nos interesa en este momento. Hay que saber que esta secundaria tiene como principales ventajas su alto daño de perforación efectivo contra armaduras. Buena probabilidad de estado, buena velocidad de disparo, buena cadencia de fuego y un buen tamaño de cargador. Con respecto a sus desventajas, hay que mencionar que su daño por bala es bastante bajo. Tiene bajos daños de impacto y cortante, lo que la hace menos efectiva contra enemigos que poseen escudos y salud. Además su economía de munición es bastante ineficiente, ya que requiere solo 4 recargas para agotar por completo toda la munición. Para la build que estoy utilizando necesitaremos poseer adaptador Exilus y un total de 5 formas. Además de los mods, golpe de avispa, difusión de cañón, torrente letal, gambito de pistola prime, rompe objetivos prime, pestilencia de pistola, sacudida, convulsión y mutación de munición de pistola prime. Veamos cómo se comporta mi build con enemigos de nivel 180. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh!